Muchas gracias. ¿Nos podrías enseñar, por favor, cómo, por qué y quién salió con esa teología moderna del apocalipsis que mencionaste? A muchos de nuestros hermanos se les enseña la versión moderna, futurista en sus iglesias, y están seguros de que esa es la verdad del evangelio. Sí. Es un hecho muy extraño de la historia. Que las personas pueden cambiar el entendimiento, incluso si está sobre un suelo sólido. Si uno estudia las Escrituras, no hay duda de que la profecía se presenta de manera continua e histórica. Por ejemplo, el libro de Daniel. Si uno toma el libro de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, hay una progresión continua, histórica, por el tiempo. Uno empieza con Babilonia, luego el imperio de Medo-Persia, luego el imperio griego, luego el imperio romano, y luego llegamos al imperio romano-papal. Esa es la progresión por el tiempo. Si uno va al libro de Apocalipsis y toma las siete iglesias, se aplica el mismo patrón. Hay una progresión histórica por el tiempo. Si uno toma el libro de Daniel y va a los capítulos 8 y 9, tenemos esas hermosas profecías mesiánicas, donde también tenemos una progresión histórica. Empezamos desde la emisión del decreto de restaurar y reconstruir a Jerusalén. Eso es en Daniel capítulo 9. Luego tenemos al Mesías príncipe. Y tenemos una progresión histórica de los eventos que tienen lugar. Así es como debiera ser interpretada la escritura. Y así es como los exégetas solían interpretarlo dentro del mundo protestante. Entonces, cuando determinaron la naturaleza del sistema del anticristo, Daniel, el libro de Daniel, fue la clave. Martín Lutero se refirió al libro de Daniel como el libro que todo el mundo debiera leer. Para que puedan tener la llave que abre el resto de la profecía y, pues, por supuesto, también abre el libro de Apocalipsis. Por eso es que Martín Lutero tomó el libro de Daniel y lo tradujo primero. Y fue una continuidad histórica. Señalaba la progresión y el surgimiento del anticristo. Y era totalmente claro. De hecho, hicimos un episodio completo de eso y no tenemos que repetirlo. Es absolutamente claro que el sistema del anticristo existe desde la caída de Roma hasta la segunda venida del Señor. Ahora, ellos toman esa profecía y la tuercen, la desnudan de su contexto. Mandan una semana al futuro sin ningún tipo de continuidad. Usan una profecía de tiempo donde se usa el principio de día por año de manera literal sin ningún tipo de apoyo bíblico. Y salen con la idea futurista de un anticristo futurista. Ahora, ¿de dónde salen estas ideas? Son ideas de la antireforma, el preterismo, el futurismo, los jesuitas, Alcázar y Rivera salieron con esos sistemas, los cuales fueron luego refinados por el cardenal Belarmino, otro jesuita, para quitarle poder a la profecía continua, la cual señala claramente a Roma como el anticristo. Y la mandan al futuro donde a la iglesia, ni le importa porque supuestamente ya habrá sido raptada. Lo cual, nuevamente, contradice la doctrina de las escrituras. Los hebreos no fueron retirados del planeta durante las plagas. Ellos estaban ahí. Ese es el tipo. El antetipo será exactamente lo mismo. No fueron removidos de la tiranía del faraón. Estaban sometidos a ella. No habrá rapto con aquellos vivos sometidos a eso. No, para nada. Hay que ser consistente cuando se trata la interpretación bíblica. Así que estos teólogos modernos vienen del establo jesuita católico romano y se han infiltrado a las iglesias, ya sea directa o indirectamente, para que todo el mundo las acepte como la regla. Todo lo que tienen que hacer es estudiar lo que los reformadores escribieron. Vayan y revisen ese libro, Romanismo y la Reforma, si quieren saber lo que creían los reformadores. O vayan y estudien lo que Martín Lutero dijo al respecto. Consigan el libro Table Talks o Conversaciones en la Mesa y léanlo de nuevo. Hubo una guerra contra ese libro por una razón y hubo una pena de muerte contra cualquiera que tuviera ese libro. De modo que debe ser excelente para leerlo, ¿no? Entonces hay que estudiar lo que los reformadores creían y así no podrá ser engañado por estas tonterías del futurismo e interpretaciones proféticas que violan toda la regla de la Biblia. También en el episodio 33 mostramos cómo Jonathan Kahn y esas personas que estaban en el centro comercial tienen esa misma perspectiva futurista. Tienen el mismo pensamiento futurista, exacto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Por favor, habla acerca de la creencia de una vez salvo, siempre salvo, que es popular en YouTube. No existe cosa semejante a una vez salvo, siempre salvo. Si uno toma el libro de Ezequiel y lee el capítulo 33 o cualquier otro, uno verá que la Biblia es muy clara. Si el hombre justo se aparte de su justicia y hace lo que es malvado ante el Señor, su justicia anterior no será recordada. Ciertamente morirá, refiriéndose a la muerte eterna. Si el hombre injusto se vuelve de su injusticia y hace lo que es justo, su injusticia anterior no será recordada. Esa es una buena noticia. Y claro, aplica a todos nosotros, pues todos hemos pecado si nos hemos apartado de la gloria de Dios. Ahora, ¿puede un hombre justo apartarse de su justicia? Absolutamente, puede apartarse de su justicia, por lo que ya no es justo. Entonces, ¿cómo sabemos qué posición tomar en este asunto? ¿Cómo se salva uno? Uno se salva por la sangre del Cordero. Uno se salva por fe en la sangre del Cordero. Uno acepta el sacrificio de Jesucristo como expiación. Esa es la justificación. ¿Cuál es la evidencia de la justificación? La santificación. Uno deja de hacer lo que hacía antes. Exacto, uno se aparta de eso. Así es, uno se detiene. Si un justo se aparta de su justicia, ninguna de su justicia anterior será recordada. Pero si un injusto se vuelve de su injusticia y hace lo que es justo, entonces su injusticia anterior no será recordada. Entonces, hacer el bien es parte de la ecuación. No es lo que justifica. La sangre y el sacrificio expiatorio del Señor es lo que justifica. Es una justicia ajena, imputada. Pero la santificación es una justicia impartida. Se vuelve parte de la naturaleza, querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, uno entra en una guerra. Y esa guerra es consigo mismo. El hombre viejo que se rehúsa a morir. Entonces, cada mañana, al despertar, uno toma un garrote, que es la palabra de Dios, y lo mueles a golpes. Y le recuerdas que él no tiene derecho a existir, porque uno ha sido lavado y no quiere, como dijo Pedro, ser un cerdo que regresa al fango a embarrarse, o ser como un perro que se revuelca en su vómito. Uno no quiere hacer eso. Entonces, no hay tal cosa en la Biblia como una vez salvo, siempre salvo. Debo morir diariamente, según Pablo. Esto es una guerra constante. Y, eventualmente, eso, que era difícil, se vuelve habitual. Dios lo pone a uno en situaciones donde uno se da cuenta de lo que uno es realmente. Entonces, pensar que uno es lo máximo y que es salvo, perpetuamente, no es más que una presunción. Se debe tener un caminar diario con Cristo. Sí, porque si fuera una vez salvo, siempre salvo. Israel nunca hubiera escuchado las palabras que el Señor les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Exacto, hubieran sido perfectos, ¿no? Sin problema. Entonces, este es un camino angosto. Pero es el camino de la justicia. Mi lógica me dice que caminar en armonía con los mandamientos de Dios es lógico. No solo es amor a Dios, sino amor al prójimo también. Y cuando no estoy en armonía con su voluntad, la cual es como un espejo donde veo. Uy, estoy como torcido aquí o allá y necesito mejorar en esto y tengo defecto de carácter por ahí y por allá. Entonces, trabajo en eso cuando veo en este espejo. En cualquier momento en particular en que yo esté intentando hacer lo correcto en mi esfera, soy cubierto por la justicia de Cristo. Pero si me voy por mi propio camino y lo rechazo y me vuelvo del caminar justo, entonces, no puedo esperar ser cubierto por la gracia de Cristo. Gracias. Solo quiero mencionar algo también, pues hablaste del bautismo antes. Algunos también dicen que una vez que uno ha sido bautizado, uno es salvo. El bautismo no es una varita mágica. El bautismo es un reconocimiento público de una decisión que ha sido tomada por una mente consciente. Así que, ¿cree uno con todo el corazón? Entonces puede ser bautizado. Entonces hay que creer con todo el corazón y dar una muestra y un reconocimiento público de la fe interna. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y una vez que uno ha hecho eso, entonces empieza la guerra interna. No termina. Sí, porque ahí también es cuando la guerra empieza con Dios. Y el mayor enemigo es uno mismo. Y Dios permite que lleguemos a lugares para que el antiguo yo pueda ser revelado, incluso a uno mismo. Y uno también puede tener personas amorosas que le recordarán los defectos. Para que pueda levantarse como un hongo venenoso contra las primeras. O para que uno piense en los últimos y diga, sí, necesito cambiar, Señor, ayúdame a hacerlo.